Una inmobiliaria que trabaja muy bien. Hoy hacen una operación muy importante. Los voy a asaltar. Cada semana, una nueva historia. ¡Santarro! ¡Que me ayudes! ¡Santarro! Cuentos de identidad. Este martes, fuera de servicio. Dejá el arma en el piso. Al término de línea de tiempo, por la TV Pública. Ficción de calidad.